Hola, soy Dark. Te doy la bienvenida a Muebles Boom. Hoy te quiero presentar este comodísimo y confortable sofá cama Click Clack que fabricamos en armazón de estructura de madera, con el mecanismo y bastidores metálicos conjuntamente con lamas de madera de haya y abeto. El colchón está fabricado y compuesto en goma espuma de altísima calidad y densidad de 20 kg, siendo la funda de TNT, y tapizada en diseños de distintos colores. La medida del sofá con la cama cerrada son 193 cm de ancho por 100 cm de fondo por 100 cm de alto. La medida del sofá con la cama abierta son 193 cm de ancho por 130 cm de fondo por 45 cm de alto. Si quieres más información, llámalos.